En esta mesa vamos a hablar sobre cartografía y feminismo y nos acompañan María Salguero, que ahorita ahondaré en cada uno de los trabajos de las ponentes, Adriana Camparell y Angélica Damián. Y quería iniciar como leyéndoles algo que escribí. La geografía ha caminado redescubriéndose constantemente, aunque a su paso ha dejado irresolutas algunas cuestiones, principalmente al ignorar otros pensares en la forma de vivir el espacio. La geografía del pasado, centrada en los análisis espaciales, ha ignorado sistemáticamente la variable género como elemento de diferenciación social, ha considerado a la sociedad como un conjunto neutro, asexuado y homogéneo, sin plantear las profundas diferencias que se dan entre hombres y mujeres en la utilización del espacio, territorio y lugar. La nueva geografía debe entonces reconocer sus errores pasados y ahondar en la discusión actual a partir de su rectificación teórica. La realidad cotidiana de las mujeres, las luchas por el territorio en todo el mundo, el ecofeminismo y demás movilizaciones, tanto sociales como políticas, ha motivado a cambiar la concepción del espacio, el lugar y el territorio. Desde la lucha de las mujeres amazónicas por la defensa del Yasuni en Ecuador, hasta la creación de mapas que den cuenta de los feminicidios en México, se sigue una ruta dialógica clave, cuerpo, territorio, feminismo. La cartografía se vuelve entonces herramienta clave para dar cuenta de los fenómenos sociales, la idea de mapear el cuerpo que también es territorio explotado. Es aquí donde lo colectivo ha contribuido a conducir a un buen puerto a la geografía y a la cartografía, pero también debe reconocerse la labor de todas aquellas personas, mujeres en su mayoría, que han venido trabajando durante años como pioneras y que tuvieron que luchar en solitario. Esta mesa busca así fungir como lugar de encuentro de lo colectivo y lo individual, desde donde se rescata aquello que la geografía y la cartografía ignoraron por mucho tiempo. Primero nos expondrá Adriana, pero antes quiero agradecer al colectivo Geobrujas, la comunidad de geógrafas que nació, y cito, para hacer frente a una geografía que solo se utiliza en las instituciones públicas y privadas del país, realizada por hombres en la academia, la cual tiene una visión adultocéntrica del mirar geográfico. Las geobrujas proponen una geografía autogestiva, una geografía que no es exclusiva del Estado, de la academia y de poderes económicos. Es una geografía autónoma que articula la teoría y la práctica como crítica al poder hegemónico, desde donde se construye y se articulan los diferentes saberes para un buen común. Las geobrujas buscan aprender a dialogar para analizar el mundo desde distintas posturas geográficas. Adriana pertenece al colectivo de geobrujas. Adriana es licenciada en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente cursa la maestría en geografía en el tema de investigación, espacio vivido y características sociales, económicas y culturales de mujeres feministas universitarias en la Ciudad de México. Desde el 2015 se ha especializado en temas de género y feminismo, ingresando a la Escuela Regional de Innovación Social para las Mujeres, en el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá ACE, con la investigación sobre las mujeres privadas de su libertad en México, por el delito en daños a la salud por tráfico de drogas y sus características desde un enfoque geográfico. Posteriormente realizó el diplomado de formación de promotoras indígenas para el cambio y transformación social con perspectiva de género, derechos e interculturalidad en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De 2007 a 2014 trabajó en la elaboración de cartografía por medio de sistemas de información geográfica, en diferentes puestos de instancias gubernamentales y educativas como el INEGI, el INE y el Ayuntamiento de Azúcar de Matamoros en Puebla y la UAM Xochimilco, entre otros. Gracias. Para ver la presentación… Bueno, les voy platicando, lo que voy a presentar es un poco la metodología que utilizamos en geobrujas, ahí trabajamos mucho con el espacio corporal y las diferentes problemáticas que tenemos en el país, pero para lograrlo vamos realizando una sensibilización porque esas problemáticas son a nivel mundial. se realiza… entonces se va exponiendo… Bueno, lo que realizamos en geobrujas es trabajar con cartografía participativa o colaborativa, otros le llaman mapeo colaborativo, tiene diferentes nombres pero prácticamente es lo mismo, que es una reflexión crítica y colectiva sobre nuestros territorios donde confluyen distintos sabores teóricos y empíricos a escala local sobre un contexto específico, el objetivo es comprender el ejercicio del poder multiescalar en las formas de apropiación de los territorios. Esto es que tengamos conciencia sobre las problemáticas, que no es algo general que simplemente el gobierno no lo tenga que solucionar y ya, sino que tengamos ese compromiso y que seamos conscientes de que sí nos está afectando. En este caso, bueno, en cuestiones de feminicidio, ¿cómo lo hacemos? Pues en primera, pues hablar del análisis multiescalar, empezar desde el sistema mundial, que son problemáticas que se da en todo el mundo, de diferentes maneras porque va cambiando el matiz dependiendo de las culturas, va cambiando pero es una problemática que no tenemos en común. Después de ahí vamos bajando al continental, macro regional, si ya son cuestiones más económicas, se puede trabajar en la escala región, ya vamos a lo nacional, en este caso el país, México, que nos va a ayudar mucho lo que van a exponer ahorita las dos ponentes, porque ellas sí trabajan ya la cuestión ya enfocada en el país. Microrregión, que son los etnoterritorios, ya la cuestión estatal, en este caso, cómo son los estados, cada estado cómo maneja, cómo interpreta en cuestión legal, pero también culturalmente cómo interpretamos la cuestión de los feminicidios. La municipal, ya después nos vamos a la cuestión de la ciudad, cada ciudad o cada localidad, si estamos hablando de un espacio rural, cada lugar cómo interpreta, cómo ve esta problemática que se tiene y pues ya nos vamos a lo local, que es el barrio, la colonia, el pueblo, la calle, la casa y de ahí nos vamos a la cuestión corporal, corporalmente cómo nos está afectando esta problemática. Empezamos por quitarnos la idea de que la geografía, que el mapa le pertenece solamente al estado, que solamente lo realizan la academia, las personas que estudian, y damos este ejemplo donde el mapa miente, el mapa que se realiza es muy buena herramienta para analizar los datos, pero que no es la verdad absoluta, entonces no quitarnos esa idea de que yo no puedo hacer nada porque yo no elaboro esa herramienta, no, es algo que se tiene que… tenemos que apropiarnos de la cartografía y de lo que pasa en nuestros territorios. Citamos regularmente a Eduardo Galeano, en donde… híjoles, creo que los tapo, pero este último párrafo, que dice que el mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Entonces, no es agarrar de, ah, y ahora en contra de los mapas y ya nunca más, no, 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 no lo malinterpretemos, es de que, ok, el mapa no tiene una verdad absoluta, lo que me dicen no tiene la verdad absoluta, sino nosotros como comunidad, cómo vamos a utilizar esta herramienta del mapeo para dar una solución. Ponemos un ejemplo de cómo en cada cultura, cómo se representa el territorio de diferentes maneras, ponemos este ejemplo de aquí de México, en la prehistoria, ponemos este, este me gusta mucho, porque es un… dependiendo del lugar, es cómo se va a representar el mapa. Aquí este mapa es de Australia, entonces pues Australia, pues si volteamos el mapa, como tradicionalmente nos lo muestran, pues está en una orillita ahí olvidado y aquí de no, a ver, Australia en el centro, porque es lo que les interesa a esta en general, entonces dependiendo de cómo, bueno, en este país, en Australia, entonces dependiendo de lo que se tenga que estudiar, es la manera en que se va a manejar. Y ya nos vamos posteriormente a México, aquí en cuestión de este mapa es de Carlos Mérida, que da la representación de la diversidad cultural, la diversidad en cuestión de lenguas indígenas y también cómo representan nuestra problemática. Se dan ejemplos de cómo, damos ejemplos en Geobrujas de cómo la problemática social es que se da en nuestro país, se representa en los mapas y los medios de comunicación lo utilizan. Aquí, este mapa, ¿qué pasa? Está todo manchado en rojo el país y es una mujer dando la espalda que pues es como realmente nos sentimos con esta cuestión de violencia y de feminicidios que se da. Este es un ejemplo, este está aquí por la viga, me parece, está abajo de un puente, en donde también la representación de los mapas se refleja en nuestro ámbito urbano. Esto es a lo que vamos, ¿cómo podemos utilizar los mapas para identificarnos? Este, bueno, mapas, este lo está, corrió en las redes sociales, México según los chilangos, dependiendo de… o sea, según aquí, ¿cómo vemos a todo el país? ¿Cómo llegamos a la cuestión corporal? Empezamos con Geografía de la Percepción, en lo personal, creo que es la parte de Geografía que en la actualidad es mi favorita, en donde se requieren que los lugares se describan tal y como los recordamos, incluyendo los recuerdos corporales y sentimentales. Si reconocemos el mundo y si sabemos que existimos, es por nuestro cuerpo, si no tuviéramos cuerpo no tendríamos noción de lo que hay en el exterior y estamos acostumbrados mucho, al menos en geografía, a ser muy visuales, si no se ve en el mapa, si no lo veo en mi colonia, pues no existe y no, no es cierto, regularmente un lugar, ¿sabes qué es lugar? porque te llega primero el olor, por ejemplo, primero te llega el olor y después ya ves y llegas al lugar. Hay lugares en donde los recuerdas con el sabor, hay en cuestión del espacio privado que es el hogar, pues son los sabores, regularmente, ay es que el sazón, este me recuerda a la casa de la abuelita, de los abuelitos por el sazón, entonces es quitarnos esta idea de que solamente es visual, si no es con todo el cuerpo, entonces lo que pasa en nuestro exterior, la problemática que hay en nuestro exterior, va interiorizando a todo nuestro cuerpo. Y bueno, puse esta cita, que el espacio no puede ser interpretada como un campo neutro, donde funcionamos, donde funciones y procesos se desarrollan siempre igual, sino como un escenario vivido, que se quiere, se odia, se respeta, recuerda o olvida, según la percepción de cada individuo. Esta metodología implica un intercambio horizontal de saberes, que permita abordar sus necesidades y recuperar la memoria del lugar. Esto es muy importante en la cuestión de la horizontalidad, en Geobrujas le apostamos mucho a ceros horizontales, no hay una persona que sabe más que la otra en el lugar que vivimos, en el lugar en donde estamos. Tenemos diferentes maneras de interpretarlo, sí, pero todas son importantes y todas las personas que habitamos un lugar, merecemos dar propuestas, soluciones a lo que nos acontece. Hacemos con esto los talleres de cartografías del cuerpo, en donde pues empezamos por cartografiar nuestro cuerpo y ver que socialmente nos han enseñado a que el cuerpo masculino es una línea recta y el cuerpo femenino debe de tener curvas y que si no cumple con estas expectativas, entonces algo raro está pasando. Y que es algo que obviamente no es así, todos nuestros cuerpos son diferentes, todos nuestros cuerpos no tienen que cumplir ese tipo de estereotipos que nos marcan. Este no, o sea, esta imagen es fatal, en donde se nos ha enseñado que el cuerpo femenino debe de cumplir siempre el mismo patrón y si no lo cumple no estamos cumpliendo nuestro papel como mujeres, que es algo que tenemos que ir cambiando, porque por eso permitimos que… permitimos que recurran muchas violencias en nuestro cuerpo, porque pensamos que no cumplimos con ese papel que el sistema patriarcal nos está marcando y si no sabemos, si no aceptamos, si no interiorizamos que debemos de querer nuestro cuerpo tal como es, pues ¿cómo lo vamos a defender? ¿Con qué herramientas voy a decir no permito que me hagas tal acción negativa hacia mí? O este, ¿no? O sea, de que el cuerpo de la mujer perfecta debe de… es lo único en que se tienen que fijar en el cuerpo de la mujer. Bueno, ejemplos de… Les traje por último unos ejemplos de unos mapas que hemos realizado en los diferentes talleres. Este mapa lo hicieron en un taller que fue sobre violencia y aquí se marca cómo… Bueno, y en cada taller y en cada mapa siempre lo hacen en colaborativa, es cartografía colaborativa, siempre es en grupo y al último interpretan, explican qué es lo que dibujaron, porque estos mapas están llenos de simbolismos, en cada mapa se muestran cuestiones que interiorizaron conforme a la problemática que se va trabajando. En este, pues si se damos cuenta, la mitad del cuerpo está marchitándose y del lado donde está floreciendo, si nos damos cuenta, tiene la mano hacia arriba con el símbolo de lucha y este lado, aunque se está marchitando, si nos damos cuenta, tiene la mano en el corazón. Entonces, es… debieron de haber dado una explicación hermosa, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero de eso se trata, ¿no? De yo qué pienso, yo qué siento, eso sí es el pensar muy importante, pero también es nuestro sentir, nuestras emociones sobre las problemas, la cuestión de feminicidio y de violencia que estamos viviendo las mujeres. Este igual, en ocasiones llegan a ser en los mapas, poner parte de su cuerpo, si vemos aquí, aquí tienen las manos, hay mapas en donde tienen las huellitas de los pies, o sea, es también utilizar nuestro cuerpo en estos mapas, no solamente con la mano y el lápiz y con la vista, sino con nuestras partes de nuestro cuerpo. Y bueno, este, ¿no? Que es en general cuestión… algo… va marcando más la problemática espacial de los lugares, del lugar de la vida cotidiana en la que estamos y pues se trata de esto, ¿no? En general es aprender y sensibilizarnos ante la problemática, es no nada más se trata de ver los datos por verlos o saber la cuestión legal por saberla y ya, sino que es algo que realmente a cada persona, a cada individuo nos está afectando y debemos de dar una solución, debemos de cambiar nuestra perspectiva para lograr a nuestro objetivo, que es tener un mejor vivir en colectivo. Y bueno, defendemos nuestros territorios desde nuestros cuerpos, es lo que en Geobrujas estamos trabajando. Muchas gracias Adriana y ahora escucharemos a María Salguero. María Salguero es ingeniera en geofísica, egresada del Instituto Politécnico Nacional, es la creadora del primer mapa de los feminicidios reportados en prensa en México. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, creo que varios de ustedes a lo mejor ya han visto el mapa, a lo mejor otros no, pero creo que el que se hizo más popular fue el de Google, aunque hay mapas mejores, hay herramientas mejores, pero creo que lo que vi es que mucha gente no las entiende y les gustó Google porque dimensiona punto por punto y caso por caso la tragedia, no, porque pues es un mapa de dolor, son hombres de víctimas, de mujeres asesinadas, de hecho si le das un clic a cada crucecita, te despliega, yo me baso en la nota roja, pero también ahí los mismos medios van actualizando la información. Este mapa salió a raíz de que no hay datos abiertos sobre feminicidios, tú vas y le preguntas a una procuraduría, por ejemplo a la capitalina, ¿cuántos feminicidios hay? nada más te dice, te pone las delegaciones y por ejemplo te pone Cuauhtémoc, y es Azcapotzalco 2, Iztapalapa 5 y así, o sea, ni siquiera te dice cuáles son los casos y todo eso. Tengo muchas amigas periodistas y unas de ellas estaban trabajando con el tema desaparecidos y veía cómo sufrían por su base de datos, también empecé a notar desde 2015, empecé a notar incremento en los feminicidios, porque cada día veía más, pero ya no nada más, porque nos habían hecho pensar, es que los feminicidios en Ciudad Juárez, los feminicidios en el Estado de México, les digo, pero en la ciudad también hay, y regresaban otra vez, es que en el Estado de México, les digo, también aquí en la ciudad y en otros estados, les decía a varias activistas, entonces ya en 2016 empecé a hacer el mapa, porque también, ok, nos están matando, pero ¿quién, cómo? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo vas a solucionar un problema si no sabes cómo se da la problemática? La siguiente. Ay, creo que se puede ver un poquito la barrita lateral, porque es la que me interesa que se vean, de hecho, todos esos números en la región centro del país, son 1.268 mujeres asesinadas, en Guerrero, en la área de Acapulco y todo eso, 304, 18, 109, y así más o menos se va dando en las regiones, conforme te vas acercando, se van separando los números, pero se van conforme, si tú quieres ver, por ejemplo, cuántos hay en un determinado municipio, lo puedes ver gráficamente. La que quería que se viera era la barra lateral. Oye, ¿no se puede ver la barra lateral? Porque es lo… Bueno, les voy a platicar un poco, ahí se lo imaginan, que se ve un poquito más para que se me dio, se alcance a leer los números y los… Bueno, en la parte lateral puse los rangos de edad, por ejemplo, puse los rangos de edad, puse la relación que hay entre la víctima y el feminicida, su situación legal. Para 2017 mejoré los datos porque ya sabes, nunca falta el que te dice, pero todos los días asesinan hombres también, y digo sí, pero no son las mismas causas. Entonces, para 2017 ya puse el modo en que fueron asesinadas, el escenario del crimen, y algunos otros datos, por ejemplo, si encuentran los cuerpos descuartizados, embolsados, encobijados, las calcinadas o desnudas, con huellas de violencia sexual, y en los escenarios pues son… que las arrojan, la basurización de los cuerpos en caminos de terracería, presas, ríos, carreteras, en vía pública, que son los más comunes, ¿no? A ver, déjame ver, no se ve… bueno, es que era explicar las barritas, pero tampoco acá se… ah sí, era los… es que era explicarle todo lo que… lo que venía, también viene la tipificación, porque no todas las muertes violentas, todas las muertes son feminicidios, hay unas que son asesinatos violentos, por venganza, por crimen organizado, por robos, o también hay otros que no hay suficiente información, nada más te dicen, encontraron una mujer ejecutada en la carretera, pero es un despoblado, muy lejos de alguna comunidad rural o urbana, pero tampoco sabe si iba con los agresores que eran sus amigos, o fue privada de la libertad, porque eso es muy importante, cuando es privada de la libertad y es arrojada en una carretera, eso ya es un feminicidio, porque hubo incomunicación, y una de las causales de la tipificación del feminicidio es la incomunicación, pero si… entonces, por eso ya le pongo la tipificación cuando lo hay, y ya cuando no, que fueron ejecutadas así en carretera, la dejó como muerte violenta, esperando a ver si se puede actualizar la información, pero hay por ejemplo procuradurías como la de Guerrero, que es opaca completamente, que no te dice nada. Para entrar a los casos, pues ya nada más le das clic al caso, si por ejemplo le das clic al de 17, te despliega 17 casos, o por ejemplo, yo ahí les puse el ejemplo de uno, y ya entras y te da el cuerpo de la nota, y abajo pongo el link de donde tomo la información, por si quieren consultar la fuente original. Y por ejemplo, ah mira, ya se vio, ya se vio este. En la parte de abajo, bueno aquí donde dice auto, dice marzo 2010, febrero 2018, son 159 niñas de 0 a 12 años asesinadas, pero si ustedes quieren saber, por ejemplo, agarra nada más un ejemplo, el de niñas, pero si quieren saber cuántas fueron asesinadas en 2017, fueron asesinadas 63, nada más es ir sumando los números, y así más o menos se van dando una idea de cómo va la situación. Por ejemplo, en febrero, sigo con el ejemplo de las niñas, solo fueron seis niñas asesinadas, pero es mucho, para un solo mes, bueno a mí se me hace mucho, siempre. No he terminado de cargar datos, de hecho todavía de 2017 me hacen falta como 400 casos por cargar, y tengo 2030 casos. Y de lo que va del año, son 368 mujeres asesinadas, tan solo de enero, déjame ver, creo que era esta, no se ve la fecha, al 19 de febrero. Entonces, yo creo que ahorita ya son más, yo creo que ahorita ya superan las 400 mujeres asesinadas en lo que va del año. Y en las barritas de ahí abajo, ustedes manipulan, pueden manipular el mes, la fecha. Es bueno, estuve el otro día con las correctoras, si las conocen y me preguntaban, es que he visto varias notas donde el agresor asesina a su esposa o a su pareja y después se suicida. Y me pregunto cuántos casos tienes, ahí ya no alcanzo a ver, pero… era como 77 y el de arriba, 7, 84, desde marzo de 2010, de hecho el grueso de los datos es de 2016, pero si me encuentro casos aislados de otros años y los voy contando. Y en la parte de abajo del mapa vienen los últimos casos que voy cargando, y el último está como al 19 de febrero. También tiene en la parte de avisos, ustedes nada más si ya buscan un caso en específico, lo pueden buscar por las fechas. Ya tiene para que pongan ustedes las fechas. Yo les recomiendo siempre que pongan dos o tres días antes y dos o tres después, porque a veces… no siempre salen los feminicidios el día que ocurrieron. A veces en el momento que ocurren, pues suben la nota, pero no siempre, a veces es un día o dos después. Y por ejemplo, puse el ejemplo de arriba, del primero al 5 de febrero, fueron 32 mujeres asesinadas, y arriba te dice cuántas, y te despliega todos los casos. Y una cosa importante también es nombrarlas, nombrar a las víctimas, para que no se vean como una cifra así muy fría, y todo eso que como nos hacen ver las autoridades, porque a veces haciendo, pues nada más son tantas, pero así como que… por ejemplo, la Procuraduría que… ah no, Patricia Mercado y el gobierno de la Ciudad de México han dicho que no se activa la alerta de violencia de género, porque no se cumple la media. Ajá, para ellos son pocas, pero no. Que le digan eso a la mamá de Luz Adriana, que le digan eso a la mamá de Pamela Victoria, a ver si es cierto, ¿no? Y ahora por último. Si cono… Este es el… ¿Se acuerdan de los casos de las escorts asesinadas en la ciudad? Hay muchas coincidencias entre las víctimas, y nos hemos hecho la pregunta, es un asesino en serie. Contacté una criminóloga y me dijo, bueno, traza un círculo. A mí lo que me llamó la atención, este fue el primero, el 4 de febrero del año pasado, pero del primero al segundo son como 2.6 kilómetros de distancia, o sea, no está muy lejos. El tercero que fue este, sí fue un poco más lejos, pero del primero al último, al cuarto, son como 2.8 kilómetros de distancia, o sea, no es mucha la distancia, por eso también me llamó mucho la atención, aparte que las cuatro son escorts, entre 23 y 28 años, y que en tres de los casos se ha dicho que anda en moto, o que llega en moto, porque por ejemplo con Génesis llegó en moto, con ella llegó en moto y con ella llegó en moto, pero de este no se sabe. Entonces me dijo la perfiladora, tú traza una circunferencia y el centro de la circunferencia es donde opera, pues yo vivo en la colonia de al lado. O sea, si es cierto, porque ella dijo que le va a echar un vistazo a los casos, podría ser mi vecino, y les quería enseñar también otra, ya ver los casos individuales puede servirnos para otras cosas, porque también me he encontrado mujeres asesinadas por sus parejas, pero en una zona muy cercana, por ejemplo, haz de cuenta que aquí, por ejemplo, este no es de eso, es de las asesinadas en hoteles, por ejemplo aquí, pero no sé, pues si veo que son asesinadas ahí, vería cómo, eso me puede ayudar para implementar una política pública, para ver qué pasa en esa zona, por ejemplo, les voy a contar el caso de Valle de Chalco, hasta me sorprendió, el año pasado solo reportaron tres feminicidios, y en 2016, 11, pero fue una iniciativa del presidente municipal de Valle de Chalco, que implementó la policía de género, entonces creo que eso les puede servir, y pues más bien el mapa es un poquito de enseñarles cómo, cómo se usa, cómo pueden acceder a los datos, por si no están un día a consultarlos, encuentran con una herramienta como Ushajiri, porque hay otro tipo de mapeos, pero no sé por qué luego a veces se les complica mucho entenderlo, pero sí es muy amigable y da muchos datos, y más que nada que son abiertos, no están abiertos para que cualquiera los pueda consultar. Pues muchas gracias. Gracias María, y les recuerdo a todos que la ronda de preguntas queda al final, entonces pueden ir anotando para hacerle preguntas a cualquiera de las tres ponentes. A continuación, escucharemos a Angélica Damián, ella es doctora en Geografía del Postgrado de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuenta con una maestría en Geografía de la misma Casa de Estudios, de 2003 a 2006 fue asesora a la Comisión Especial de Feminicidio, en la 59 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrando el Comité Científico que realizó la primera investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, que respaldó la elaboración de la Ley General de Acoso a las Mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, vigente desde 2017. Desde 2012, profesora de asignatura de la materia de Geografía de Género, responsable del proyecto, la perspectiva de género, un enfoque multidisciplinario, espacios, conceptos y temas. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, líneas de investigación, espacio y género, violencia de género contra las mujeres y participación política de las mujeres en espacio legislativo. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí con las compañeras. La investigación que yo les voy a presentar, pues forma parte de lo que yo he realizado en el ámbito laboral, pero también académico. Cuando formé parte del comité científico, el que realiza la investigación diagnóstica a nivel nacional, era yo asesora de la Comisión Especial de Feminicidio, Marcela Lagarde era la presidenta de esa comisión y ella pues se dio la tarea de reunir a investigadoras de las distintas entidades de México para saber qué estaba pasando en las distintas latitudes del país. Ciudad Juárez es el caso paradigmático de México, es por la protesta de las familiares que el problema se da a conocer a nivel internacional. Entonces ahí empezamos a mapear los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y es interesante esta herramienta de la georreferencia porque permite identificar en dónde se encuentran los cuerpos. Entonces un hallazgo rápido que les quiero compartir es que se crea un estereotipo de mujer morena, de maquila, que es el común denominador, sin embargo con la base de datos que elaboramos en aquel entonces, pues resulta que las mujeres en primer lugar no solamente están siendo arrojadas sus cuerpos en el desierto, ese es un mito que se puede ya ahorita, si lo georreferenciamos, ver en qué zonas. Entonces bueno, son mujeres y trabajadoras de maquila, pero no solo, entonces creo que aquí estamos en la carrera también de territorio, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Entonces una herramienta es identificar el espacio en donde se presenta el problema y con estos estudios se puede identificar, ya lo ha dicho previamente María, quiénes son las víctimas. Desde la geografía feminista estudiamos al espacio, estudiamos dónde se presenta el problema, pero aquí algo muy interesante que queremos abonar desde la geografía es que el espacio no es algo dado, un escenario inerte, o sea el espacio está en constante transformación con base en las acciones políticas, sociales, jurídicas, culturales de todos los días. Entonces esa es la apuesta, de que yo titulo este trabajo la transformación del espacio feminicida a un espacio libre de violencia para las mujeres en las distintas escalas. ¿Por qué? Pues porque el espacio, no es que hoy hay cinco feminicidos, mañana va a haber 25 y así elevados a la N potencia, claro que no. Entonces yo al menos ya estoy cansada de mapear ya los casos de feminicida, Ciudad Juárez fue un ejemplo súper desgastante, lo he hecho en Sinaloa, lo he hecho en el Estado de México, ahorita voy a presentar los mapas, pero con una intervención a tiempo, con políticas públicas, con el trabajo cotidiano, creo que esto se puede frenar. Entonces bueno, yo parto de una geografía feminista que analiza las problemáticas sociales que afectan a las mujeres y las delimita espacial y temporalmente, pero se parte de que el espacio es producido socialmente. Dicha geografía nombra aquellas problemáticas que afectan por su condición de género e identifican en dónde y cuándo y por qué ocurre, como es el caso de la violencia contra las mujeres y las acciones y propuestas para la producción de espacios libres de violencia para las mujeres. Esta es una cita de la investigación doctoral que yo realizo y desde ahí pues voy a abordar el problema de la violencia, pero también de su solución y ahí está el feminismo de por medio trabajando. Entonces bueno, la violencia contra las mujeres que es una acción, es una acción social, no es algo natural, no es que los feminicidas tengan el gen de matar a las mujeres. No es un acto natural, pues hay de por medio una relación de poder patriarcal y misógina en la que intervienen varios factores. Va más allá del acto de agresión por sí mismo, lo que le da cabida es el contexto social, político, ideológico y jurídico, que forman parte del espacio y que posibilitan que la violencia se repita a través del tiempo, traducido en impunidad. Aquí está la clave del problema del feminicidio. Si se presenta un caso, se vuelve a presentar, se vuelve a presentar, pues hay un problema del común denominador de la impunidad. Y ahí, ¿quién es el responsable? El Estado, en sus distintos niveles. Por ejemplo, la violencia feminicida. Entonces, bueno, yo cito a la geógrafa Dorine Masey, ella es anglosajona y ¿qué nos dice que es el espacio? Pues es el producto de las acciones, de las relaciones y de las prácticas sociales y por consiguiente está abierto a la política, a la cultura. Si lo producimos, igualmente podemos transformarlos. Hay que quedarnos con esto y aquí en estudios territoriales es la clave para también dar propuestas. Pero si estamos pensando el territorio como algo muerto, como algo que es un escenario en el cual estamos actuando, pues entonces va a ser así, el espacio, como algo neutro. Tú lo decías en la presentación que nos da, me parece que es Ana Sábate quien citas, o por ahí sacas la idea del autor. Pero también las inacciones producen espacio, o sea lo que no se hace, lo que no se frena, lo que no se previene, ahí también se está produciendo espacio feminicidio. Entonces bueno, este es un mapa, es con base en una investigación que se hace en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sí tiene distintas comisiones especiales de feminicidio, en la 59 legislatura se hace esta primera investigación que tú citas y se hace toda una serie de mapas a nivel estatal y también a nivel nacional y los de Ciudad Juárez también están en el primer informe. Bueno, esta ya es de la 61 legislatura y está con base en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidios por entidad federativa. Al estar por tasa, por cada 100 mil mujeres se puede comparar en todo el país, para no decir que donde hay mayor población es donde está mayor este problema. Entonces ya se toma el número de las mujeres que fueron asesinadas, se divide entre el número total de esa escala de edad y se divide entre 100 mil y entonces así se puede ya sacar estas tasas para que se identifique dónde está la mayor prevalencia de violencia. entonces bueno, para el 2010 es Chihuahua la que tiene la mayor tasa, Durango, Nayarit y Sinaloa y nos vamos a quedar con estas cuatro y las que tienen la menor tasa es Yucatán, Querétaro y Chiapas, esto es por cada 100 mil mujeres. Ahora bien, el Estado de México en los primeros años desde el 85 hasta el 2005 está como en los primeros lugares, y está en tasas, entonces pueden consultar la información, la investigación, tiene todo un recorrido de mapas a nivel nacional y ahí se puede identificar cuáles son las entidades. Pero como ya decía la compañera María, hay que ir bajando la escala, o sea, la primera escala es la internacional, ya lo decía, la nacional, la estatal, la municipal y si fuera posible pues hasta las colonias, ¿verdad? Es clave ver qué está pasando. Y entonces yo me doy a la tarea después ya cuando termino en la legislatura mi trabajo como asesora, ya estudiar el Estado de México y la escala municipal que corresponde al municipio de Naucalpan, porque siempre parecía como de los focos rojos. Entonces yo dije, pues voy a investigar más qué pasa en la escala municipal y lo abordé ya en la maestría en geografía. Entonces, bueno, este es el Estado de México para el mismo año 2010, los municipios en los que hay mayor casos, bueno, este es Catepec, este es Naucalpan y toda esta zona pues es conurbada, aquí está la Ciudad de México, pero hay que irlo sacando por tazas para que no salgan como ahí es donde hay más casos, si se saca por taza, acabo de sacar una publicación, cambia, hay que ir a los municipios en donde no se está reportando la prensa y donde no hay organizaciones civiles que los estén identificando, es gravísimo, es gravísimo porque la taza aquí cambia, cambia el mapa. Bueno, entonces ya está en Naucalpan, este mapa lo realizo para la investigación de la maestría, los casos se presentan en las zonas de distinto grado de marginación, entonces aquí también se rompe el mito de que pues solamente es en una zona de mayor marginación, o sea, sí prevalecen en la zona más oscura que es esta parte de Naucalpan, es la zona de las colonias más marginadas, pero que creen, pues también están casos en satélite, en lo más verde, en zonas de clase media alta. Entonces, ¿qué herramientas nos brinda el poder mapear los casos? Pues ir ya a desmontar en los mitos de que pues solo es un perfil de mujeres y que solo se manifiesta en una zona. Entonces, académicamente tenemos que dar propuestas también, o sea, en dónde están los casos para prevenir, si se previene entonces, estos mapas van a cambiar de color, a eso le apostamos, desde el feminismo no queremos seguir ya mapeándolo, yo al menos ya me retiro, les dejo la tapeta, o sea, no puedo, ya no quiero tampoco hacerlo. Bueno, y entonces ya, si vemos ya este otro mapa de Naucalpan, aquí estos son ya los servicios que cuenta el ayuntamiento, pero imagínense, están estos casos de mujeres y el Instituto de la Mujer Municipal están aquí con estos símbolos, o el Consejo Estatal de la Mujer que tiene sus unidades de atención para la violencia. ¿Cuánto va a costarle a esta colonia que es un pueblo llegar hasta estos servicios? Es carísimo también el transporte en el Estado de México, ahí también están los estudios territoriales, el transporte, a qué servicios y a qué mujeres. Entonces vamos viendo integralmente el problema para dar propuestas, no nos podemos quedar solo en la denuncia, entonces qué bueno que vayamos a ir a la marcha mañana o el próximo 25 de noviembre, vamos a salir, claro, pero pues desde aquí nos toca también dar esas propuestas para que se frenen. Y estas son estas colonias que yo ya lo resumo con las colonias de mayor prevalencia, aquí están las zonas y estos son los servicios, se concentran pues donde está el ayuntamiento de Naucalpa. Entonces bueno, la producción de un espacio libre de violencia para las mujeres debe entenderse como un proceso, o sea también hay un dinamismo aquí, no es un espacio fijo, que tiene que ser respaldado por las distintas acciones políticas, jurídicas, culturales y que sean simultáneas e impulsadas desde una perspectiva feminista, donde su común denominador es que las mujeres sean sujetas de derecho, sujetas de atención. Entonces pues vamos a abordar lo jurídico, pero no sólo, lo político, lo cultural, lo educativo, así pensemos el espacio y así pensemos cómo se está produciendo de manera simultánea. Por eso Dorín Massey es clave en la explicación del espacio. Esto se parece un poco a lo que presenta Adriana, las escalas, en escala internacional, nacional, estatal, municipal, local y hasta llegar a lo personal. Tenemos que integrarlo, no verlo fragmentadamente, porque si se ve fragmentadamente se aísla de todos estos procesos. Entonces las feministas han presionado para que la violencia contra las mujeres sea incluido en la agenda pública, que sea un problema público, porque si no, entonces otra vez va a recaer nada más en las mujeres, en que nos cuidemos, que bueno, sí es muy importante crear esas redes, pero si no, no se va a responsabilizar ni a las universidades, ni al sector salud, ni a la educación pública, ni a la cultura, o sea, es por un lado por una cuestión de salud pública, un problema público y nos toca también a nosotras hacer esta red. Y bueno, aquí es lo mismo ya lo que lo expliqué con mis imágenes, el feminismo presiona al Estado para que las mujeres cuenten con el derecho a una vida libre de violencia con un conjunto de acciones. aquí le resumo esa cita y está acciones con una perspectiva de género, que es esto, que si se identifiquen esas relaciones de poder entre unas y otras, porque si no se ve el género como un factor común, pues vamos a quedar como un sujeto homogéneo, somos diferentes hombres y mujeres y entre las mujeres somos diferentes y si no se ve esa perspectiva de género en las políticas públicas, pues para quién va a nacer, se tiene que abordar, entonces va a que sean acciones culturales, ideológicas, económicas, jurídicas, sociales, que estas políticas públicas vayan desde lo personal, lo local, lo municipal, lo estatal, lo nacional y lo internacional. Pero con esta imagen yo quiero ver que el proceso es dinámico y es algo inacabado, pero le apostamos a que se llegue a la erradicación, no sólo a que baje la violencia, sino que se erradique de raíz, ahí estaría el feminismo radical, abordar el problema de raíz. ¿Y cómo se aborde de raíz? Pues con todas estas acciones, ninguna es más importante que la otra, porque si caemos en solamente un feminismo es válido, es lamentable, porque no a lo mejor nos reconocemos y trabajamos desde donde se esté para poder transformar y que esas cifras ya mermen hasta que se erradiquen. A veces no sé ni a mi apuesta. Entonces, bueno, este es el proceso que se da para la alerta de género, desde 2010 se solicita la alerta de género para el Estado de México, pasan cuatro años para que la alerta de violencia de género sea aprobada por el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuatro años que se pudieron haber hecho acciones muy locales, porque el problema se presenta en la escala local, no se hacen, ahorita tenemos dos años con alerta, en once municipios con alerta de violencia de género y con este mapa cierro, porque el problema no solamente está en el Estado de México, las entidades donde ya hay alerta de género es Sinaloa, bueno, son las verdes, aquí las pueden ver, en Nayarit, en Nayarit es gravísimo el problema, es algo que no se ha estudiado, que nos toca también desde este lado estudiar, pero para proponer. las que están en amarillo están en un proceso de ver si se va a aprobar esta alerta de género o no, en Oaxaca ya hay alerta de género, este mapa es del año pasado al 14 de septiembre del 2017, pero como pueden ver este proceso es dinámico y nos toca yo creo que a todos y a todas estar ahí denunciando, pero también proponiendo para que el espacio siga transformándose. Muchas gracias Angélica, quisiera preguntarles si tienen preguntas o comentarios o algo que quieran decir. Hola, gracias por venir, yo tengo un par de preguntas primero para María, yo trabajo un tiempo en prevención en algunos estados y particular nos dábamos cuenta que cuando hacíamos el diagnóstico de cómo estaba el estado de la violencia nos dábamos cuenta que muchos municipios tenían el mal hábito de clasificar mal, es decir, cuando había un homicidio lo clasificaban como una muerte así violenta, pero no ponían homicidio, entonces creaban más categorías en sus tablas de datos y eran tablas muy difíciles de conseguir de seguridad pública y había otros casos en los que tal cual movían los cadáveres de municipio, esto fue algo que nos dimos cuenta sobre todo en el límite entre Sinaloa y Durango, movían los cadáveres de municipio porque el municipio que al final del año tuviera más homicidios en su territorio tenían como diferente acceso o penalizaciones a fondos federales y entonces nos dimos cuenta que estaban alterando como escenas del crimen por esto o que no reportaban en seguridad pública algún tipo de fenómenos en particular porque eso afectaba qué tipo de financiamiento tenía así por dinero entonces tú has detectado que hay alguna por ejemplo que hay alguna relación entre donde se encuentran los cuerpos y de dónde se comete el como tienes esa diferenciación sobre los mapas como si hay si hubo si se movió si se desplazó el cuerpo y como si cuando modificas ese dato o cuando metes ese filtro se modifican las zonas donde ocurren los asesinatos cuando hay ese dato pues de hecho como me baso en la nota roja luego los reporteros llegan al lugar del hecho entonces hay fotografía y hay evidencia pero sí me ha tocado un caso pero fue el agresor descuartizó una pareja en Baja California y viajó 70, 80 kilómetros a deshacerse de la mitad de los restos de los cuerpos o sea en mis casos son los mismos agresores lo que sí he notado es que por ejemplo la Procuraduría Capitalina y de hecho también en el Estado de México bueno te voy a contar el del Estado de México a una chica la asesinaron de hecho tenía la marca del hilo en el cuello con el que la asfixiaron la mamá lo dijo pero dijo que el acta de defunción salió por infarto al miocardio cuando la chica tenía 28 años o sea algo imposible algo que no se cree otra chica la clasificaron como hombre en el mismo fue en esa en esos dos casos y aquí en la Ciudad de México tú ves el caso y ves que cumple con las causales necesarias para ser tipificado como feminicidio lo mandan a homicidio es una forma de bajar cifras de hecho si le echan un ojo a la cifra de feminicidios del Comisionado Nacional de Seguridad Pública no es que el comisionado miente oculte las cifras el comisionado recibe recibe las cifras de las procuradurías locales y las procuradurías locales la mayoría baja sus cifras de feminicidios para decir que están bien para decir que están cumpliendo que no es necesaria la alerta a violencia de género porque en el caso de la ciudad dicen que no se cumple la media pero si entras al mapa vas a ver que hay violencia sexual o hubo casos con acoso previo o que hay una relación de confianza entre la víctima o una relación de poder y están como homicidio o por ejemplo el caso de la chica de Tlatelolco Sandra la que descuartizaron en 2014 a lo mejor recuerdan el artículo de MX donde decía el chico que tocaba el piano no sé qué la descuartiza la echan bolsas de basura la deja por toda la unidad de Tlatelolco y la sentencia salió el año pasado y fue por homicidio calificado también es una forma de ocultar y decir las cifras en el Estado de México con la alerta creo que sí les ha servido las sentencias están saliendo por feminicidio muy arregañadientes creo que lo están haciendo pero sí todavía el problema viene de abajo también porque nos hemos dado cuenta que no integran las averiguaciones previas como deben de ser a veces una el caso de Fati una niña de 12 años no hubo reactivos para tomar muestras de ADN y uno de los feminicidas ya está libre pero sí eso de ocultar las cifras excepto a Sinaloa no les conté pero Sinaloa no es que ocupe el primer lugar en feminicidios es que para ellos todas las muertes de violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio gracias y tenía una pregunta más perdón ¿cuál era tu nombre o lo olvidé? Lucía discúlpame Lucía mencionabas que el espacio se produce ¿no? podrías digo a mí me interesa por ejemplo el estudio del espacio ¿podrías decirnos por ejemplo qué elementos has identificado tú del espacio que inhiben o hacen que se incremente por ejemplo la violencia contra las mujeres desde tu experiencia? En este momento estamos aquí produciendo un espacio de reflexión ¿no? La violencia es una cuestión de poder aquí hay una cuestión se tiene que entender de misoginia de impunidad de mayor poder de unos sobre otros ¿no? el poder patriarcal está en los distintos niveles en las distintas escalas entonces para inhibir estas violencias en todas estas escalas se tendría que ir trabajando para frenarlo no va a ser obviamente de inmediato porque la impunidad pues cuántas escalas hay de por medio el poder judicial por ejemplo es quien va a dictar cuántos son feminicidios porque Procuraduría de Justicia es quien hace primero la investigación y ya tienen sus protocolos de ver si es feminicidio ver todo este tipo de cosas en sus investigaciones pero el poder judicial todavía son los jueces que dictan las sentencias no tienen una formación en perspectiva de género si tuvieran una sensibilidad ante el problema y juzgaran ya desde otro lente pues vamos avanzando en este proceso de producción de espacio entonces se tiene que entender articuladamente desde los distintos espacios y de los distintos actores el feminismo ha sido clave para poner nombre y apellido a esta problemática porque si no identificamos esta violencia contra las mujeres como una violencia de género en el cual hay una misoginia de por medio no vamos a entender las causas que lo están ocasionando originando entonces vamos a inhibir desde la ideología desde la cultura desde la educación para ir frenando para ir educando desde la población infantil sería clave que se eduque desde otra formación política donde se respete a las niñas donde no se burle de ellas porque corres como niña ¿no? por ejemplo ¿qué hay en eso que corren como niña? pues una misoginia de por medio pues vamos a educar desde otra forma entonces todos estos elementos marcan la complejidad de la violencia o sea no es algo así lineal sino es integral y ahí está la complejidad del problema pero ahí también está la solución entonces qué maravilla que hayan hecho este espacio aquí universitario porque como bien dijo Adriana tenemos un compromiso cada quien y cada uno y los varones tienen que también sumarse y no no sentirse intimidados de que sea desde el feminismo que lo estamos señalando entonces es muy importante tu pregunta pero es tan compleja pero la respuesta y la responsabilidad es de todas y todos bueno mencionaron que bueno en una de sus citas que que la formalidad roba roba la palabra bueno o la transforma quizá pienso como en estas bases de datos que que hacen es información que utiliza por ejemplo quien son bases de datos creadas como para crear decían que hay veces en las que aparecen como estas herramientas para analizar la información pero hay gente que no puede utilizarlas quizá les falte una le llaman como se dice como bueno les falta educación en la utilización de estas herramientas entonces esta información en qué círculo se está moviendo para quién se está formulando porque de repente llegan muchas cifras pero justo son como para alguna procuraduría y si hay cualquier no sé si se interpreta de una manera equivocada podrían significar cosas distintas entonces a mí me llega esta pregunta como esta información para quién se genera para quién en mente quién la está leyendo a quién le está llegando y cuál sería como su idea de quizá de esparcirla cómo podría alguien que todavía no tiene como la perspectiva de género en mente acercarse a esta información y interpretarla a través de esta perspectiva mira en realidad cuando salió el mapa yo lo hice para mis amigas periodistas que son periodistas de a pie porque no había bases de datos de hecho no hay bases de datos abiertas de feminicidios porque nada más lo único que te dicen es que nada más te dan los números y ya el único más o menos ahorita bien que salió fue que se agregaron la información que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública te da la información entonces yo lo hice para ellas porque muchas también muchas de ellas hacen periodismo de datos originalmente el proyecto fue para ellas pero también académicas se interesaron ayer lo presenté en la UAM Iztapalapa y académicas se interesaron por la forma de acceder a los bases de datos ellas mismas y también una legisladora de Morena aquí porque un día agarra y me dice oye ¿cuántos feminicidios tienes en la ciudad? porque a mí la procuraduría me reporta 39 y le digo no pues tengo 74 más aparte todavía tengo 30 asesinatos violentos pues a ella le ha servido nos ha servido bueno ha servido más bien porque hemos visto toda la impunidad como ocultan las cifras también que están los protocolos de actuación para investigar un caso y no los están cumpliendo pierden evidencia la contaminan hubo el caso de una chica en el ajusco había condones en la escena del crimen lo perdieron los perdieron y los agresores quedaron libres seguramente van a ir se escaparon del lugar y seguro seguramente van a volver a asesinar y eso se traduce en impunidad y van a seguir cometiendo el delito porque ya vieron que pudieron salir libres o sea el mapa te digo que en su origen fue eso pero ha servido para otras cosas y una diputada de Tabasco como me dijo ya el otro año no voy a ya voy a terminar mi trabajo legislativo me dice ¿cómo ves el caso de Tabasco? ¿qué crees que pueda hacer yo desde mi asociación para ayudar a esas mujeres? y en Tabasco pues hay muchas chicas que se embarazan tienen niños pero se embarazan muy adolescentes entonces le dije pues hay que empoderarlas económicamente porque por lo mismo que no tienen no pueden seguir estudiando sus trabajos ganan muy poco y últimamente el año pasado se dieron muchas de esas víctimas que eran que trabajan como animadoras como meseras en los bares y eran las que iban a dejar en los caminos de terracería pero dejaron hijos en orfandad entonces le dije lo que debe hacer más o menos es apoyar eso o sea aparte o sea sirvió para ha servido para otros fines ¿no? espero que eso conteste tu pregunta bueno antes que nada felicitarlas a las tres creo que en especial a María creo que es una labor titánica generar una base de datos y complementarla del diario no ha de ser una cosa sencilla pues felicitar a las tres y las preguntas van también para María y para Lucía bueno y a la otra ponente también perdón las bases de datos nunca te han llegado o tú nunca te han llegado o nunca has pensado tú en llegar a venderlas como datos abiertos el gobierno si cierta cantidad de personas solicita los datos como presenta una solicitud más bien de acceder a esos datos y no existen y tú los tienes pues tú podrías quizá venderlos a la misma gobernación o no vendérselos ese sería el caso utópico pero pues sigue que tú les entregues esa base de datos a ellos no sé si alguna vez lo has pensado o te han sugerido eso y hay una cosa que es como también un poco extraña como de CSI de la ley y el orden esos datos que tú generas han funcionado para o te los han solicitado otros tipos de fuentes para alguna futura investigación y se ha desarrollado un caso de éxito como el que decías que el agresor viajaba en moto en tres lugares en tres puntos diferentes y no sé si alguna un detective que se yo te pidió esos datos para solucionar algo y nunca ha sufrido nunca una de las empresas ha sufrido amenazas por parte de otra persona por este tipo de generación de datos y sobre las propuestas esta es un poco una pregunta técnica los datos se pueden extraer en KML si están en Google Maps porque eso ayudaría un poco a que uno desde esta área que estudia el territorio pues podría particularizar un poquito más no solamente pensando que el problema siempre va a ser multifactorial y dar por sí dar un dar un elemento que ese puede ser la principal problema porque es un poco arriesgado siempre entonces el problema es multifactorial analizándolo ya en una escala micro pues quizá uno desde esta área puede analizar los datos pero no solamente analizarlos sino ya generar la propuesta no es lo mismo llegar a exigir con datos que llegar a exigir sin datos entonces si esos datos se pueden extraer en KML el paso a la propuesta ha habido propuestas también como con casos de éxito por ejemplo lo que decías que había en el Estado de México sobre el plan el plan se me fue la onda pero ese plan ¿habría otro tipo de propuestas que se han generado tanto de la sociedad civil como desde aquí desde la estudiantil? Bueno si quieres que nos digan las otras preguntas y ahorita contestamos ¿les puedes pasar el micrófono a Edwin? Bueno ante nada quisiera igual agradecerles y más que nada es muy admirable ver todo el trabajo que han hecho pero mi pregunta es un poco más sencilla ¿a ustedes a las tres les ha afectado física psicológicamente emocionalmente el trabajo que han hecho o todo lo que han llegado hasta ahora? Digamos es lo único que quisiera saber Gracias Edwin ¿podrías pasarle el micrófono a la otra? Gracias yo quería en primer lugar decir que llama mucho la atención es una discusión sobre violencia de género mañana es el Día Internacional de la Mujer todas las preguntas han sido hechas por hombres ¿qué es esto? ¿no? con cuatro personas mujeres aquí adelante ¿qué hacen ustedes chavas? ¿no? por favor o sea no es que no puedan preguntar obviamente estoy a favor de que también los hombres participen y no estoy diciendo que no se podrían hacer preguntas pero esto es muy sintomático también ¿no? y lo que yo diría es la violencia de género empieza mucho antes ¿no? empieza cuando por ejemplo cuando un hombre hace una pregunta que no queda clara siempre se piensa bueno seguro no entendimos bien lo que quiso decir y si una chava dice eso seguro ella no entendió bien lo que hemos dicho no no ustedes pero estoy diciendo hay una tendencia incluso dentro de la universidad de que se intimiden las mujeres en hablar ¿no? y esto es violencia de género yo sé que el tema es feminicidio y esto no entra directamente en el mapa pero sería interesante saber también si ustedes bueno ustedes obviamente saben de eso ¿no? pero si hay algún estudio más directo de la relación entre aquello que llega a feminicidio a violación a violencia física como pues pegarle ¿no? a una mujer que no llega a matarla pero hay violencia también si esto entra en algún mapa hasta los niveles más básicos que serían por ejemplo el tipo de postura que hay cuando mujeres hablan ¿no? por ejemplo ignorar o eso también es violencia ¿no? o pensar eso me dijo por ejemplo una profesora alemana y ella dijo yo tengo mi colega que está en la misma generación que yo en Alemania hay mucha conciencia ¿no? de ese tipo de cosas y así cuando él hace la pregunta a un ponente ¿no? no entendí lo que usted quiso decir ¿no? el ponente piensa híjole yo no he sido claro ¿no? y así ella dijo cuando yo hago exactamente la misma pregunta piensa no me entiendo otra vez esta mujer ¿no? y entonces o sea ese tipo de violencia que empieza muy abajo ¿no? que existe incluso en un ambiente universitario que empieza en las familias que empieza en todas las partes con la educación con todo eso eso todo no entra en el mapa pero sería interesante hacer una correlación también por ejemplo qué tipo de posturas existen en las familias en las escuelas esto resulta en mayor número de feminicidios en un estado por ejemplo ¿no? o sea qué tipo de rasgos culturales predomina o sea nosotros sabemos que nuestras culturas son machistas pero no sé si haya un estudio que vaya más allá del extremo que es el feminicidio ¿no? que empiece más abajo que se pueda hacer una correlación de otros tipos de violencia también bueno lo de la base de datos no la voy a vender de hecho voy a hacer una maestría con esos datos él sí debe abrir la maestría en ciencia de datos creo que este semestre o el otro año no sé entonces la tirada es hacer eso porque eso pues tengo que lo hice primero para mis agas periodistas pero ya que me dijeron entonces es un trabajo de ciencia de datos o sea en el ITAM me van a ayudar a mejorar la base de datos y escribirla en una revista científica y liberarla esa es la intención y el KLM sí se puede descargar pero no están completos los datos de Google de hecho de 2017 solo tengo 1844 y no está y siempre le corto información porque creo que es insuficiente no es necesario que tenga tanta entonces le quito porque de hecho no consultan todos y cada uno de los casos ya mejor nada más opto por poner no sé el estado municipio el cuerpo de la nota y ya y las coordenadas pero nada más o sea ya no ya no tanta información porque el de Google me cuesta actualizarlo el otro es el que sí actualizo porque por ejemplo si sale un caso por ejemplo primero se encuentra la mujer después se identifica y después hasta la misma investigación periodística te dice es que sus vecinos o su familia afirma que sufría violencia de su pareja entonces ya te dan un contexto más que esa violencia era previa y que y que era sistemática entonces pero irlo actualizando eso en el de Google si es más chamba entonces eso por eso casi me tardo en actualizarlo cada tres, cuatro meses casi no lo actualizo seguido y respecto a amenazas pues no, no he tenido y lo del asesino bueno supuesto asesino de las escorts o supuestos asesinos una perfiladora criminal dijo que le iba a echar un ojo al caso y va a decir ella va a decir si es un serial o no por eso ahorita es posible y no sabemos contesto a la profesora y luego me voy al revés creo que es muy importante que se dé el reconocimiento entre las mujeres la categoría que lo da es la de sororidad la solidaridad que podamos nosotras construir darnos el crédito el reconocimiento de lo que hayan hecho las maestras las antepasadas las feministas porque gracias a las feministas estamos muchas mujeres en la universidad no podríamos estar aquí si no hubiese esas luchas feministas ese trabajo de por medio porque se nos ha excluido siempre y se nos ha recluido al espacio privado a que no tomemos la tribuna que no tomemos la palabra que no tomemos las calles en ese sentido se nos ha limitado desde ese poder patriarcal pero es socialmente construido entonces creo que este es un buen ejercicio en el cual se esté dando estos espacios las violencias no solamente es que sea una sino al mismo tiempo se están dando violencia física violencia sexual violencia psicológica violencia económica los distintos tipos de violencia Inegi saca cada cinco años la Endire que es la encuesta nacional que mide las violencias en los distintos ámbitos acaba de salir ahorita la más reciente la de en 2016 entonces aquí pues este se encuesta en el país a las mujeres y se les pregunta que si ha vivido violencia psicológica violencia económica todas estas y creo que se puede prevenir y desde las universidades tendremos una responsabilidad en las tesis que vayan a escribir por ejemplo los artículos que se vayan a publicar ahí se está también teniendo un posicionamiento político o sea la ciencia no es algo neutral o sea quédense ahorita con esta responsabilidad qué investigación van a hacer para cuando se titulen en estudios territoriales o lo que estén estudiando ahí hay un aporte que podríamos diario proponer desde dónde están estudiando la violencia desde dónde están estudiando el espacio cotidiano local si ya cacharon estos elementos políticos que están interviniendo que están influenciando pues desde ahí podrían salir propuestas porque el espacio no es fijo no es dado entonces pues a mí lo que me generó mapear tantos casos de feminicidio en Ciudad Juárez después en Sinaloa y si se concentran en ciertas zonas que son las zonas narcos me generaba mucha impotencia pero a la vez también dije pues ya escribí en una tesis de maestría cuántos casos se presentan en Naucalpan con base en las notas periodísticas o sea los puntos azules que ven son con base en fuentes periodísticas entonces yo me quedé pensando pues no es una sola a un solo perfil de mujeres a las que se está agrediendo son niñas son mujeres jóvenes son mujeres de la tercera edad mujeres de nuestra edad vamos a desmontar estos mitos que sea un solo caso y solamente a las mujeres de las zonas marginadas me genera seguir investigando o sea lo que lo que tú preguntas compañero pues si te afecta a mí me afecta claro o sea cómo no me va a afectar que maten a una niña a una recién nacida que abusen sexualmente de ella o sea basta entonces me genera rabia me genera mucho coraje pero a la vez esa energía la tengo que canalizar juntándome con mujeres feministas con mujeres solidarias con mujeres que nos vamos a apoyar ¿cómo nos vamos a apoyar? reconociéndonos no tirándonos autogoles porque entonces ahí es así como pues basta ¿no? de reproducir prácticas misóginas entonces me genera inquietudes me genera en las clases pues que ustedes también tienen una responsabilidad como estudiantes como alumnas que son entonces ahí está como el poder fortalecer la formación que muchas veces también se subestima pues quitémonos de esos prejuicios ¿no? en donde se esté yo creo que hay algo mucho que hacer entonces si mapear los casos fue muy fuerte pero ahora es yo he suelto la pregunta ¿cómo hacemos para que esos mapas en rojo los pintemos de otros colores donde estemos reconociendo que hay otras alternativas de vida? yo lo decía en una secundaria y un estudiante me respondió ¿por qué no lo pintamos del arco iris? entonces se pueden transformar esos mapas no es algo fijo ¿no? solo una observa nada es cierto si de repente llegan a utilizar datos del INEGI por ejemplo como comentaba Lucy Endire no va a venir los datos específicamente estos datos son de violencia psicológica lo que hace el INEGI es dar la pregunta tal cual hace entonces de repente va a decir te hicieron sentir menos en la escuela o su pregunta va a ser te apuñalaron con el cuchillo entonces ahí cada quien va a interpretar la primera es violencia psicológica la segunda es violencia física eso es muy importante porque de repente no sabemos dónde encontrar los datos pero pues es que más bien hay que interpretarlos o sea lo que hace en este caso el INEGI es dar los datos pero los presenta de esa manera a mí en lo personal me agrada porque se me hace muy dinámico puedes utilizarlos de diferentes maneras no solamente por ejemplo clasificándolo en tipo de violencias esas preguntas puedes darles otra utilidad entonces sí es muy buena esa fuente que dice Lucy el Endire muestra toda la violencia que hace en todos los ámbitos escuela hogar trabajo en la comunidad entonces sí en ese aspecto sí en cuestión de violencia es muy pues es el primer acercamiento que se tiene en cuestión de datos sobre el tema entonces sí es muy importante que se aborde y pues sí coincido mucho con Lucy el tener este tipo de información sí, sí, sí nos afecta en lo personal de repente mi imaginación vuela pienso en mi hermana mi sobrina pero es un vamos a prevenir vamos a apoyarnos vamos a tener sororidad como amigas como compañeras y ver soluciones si existe un problema pero se tiene que atacar y tenemos que ver la manera de cómo solucionarlo y es la manera en que se canaliza esta energía uno tiene la opción de que tengo la información me genera una energía en mí y cómo la voy a canalizar me voy a paralizar y me voy a poner en depresión y voy a decir que se acabe ya el mundo o me pongo me activo y doy una solución entonces al menos la el aprendizaje que me ha dado el feminismo es este pues es deberle una solución y entrar en acción ya lo que decías de que nos afecta pues sí sí te afecta a pesar de que mira estuve platicando con chicas periodistas de Veracruz de Nota Roja que ven la sangre así yo les pregunté cómo le haces pues te insensibilizas un poco le digo pues sí a mí de repente me llega a pasar pero aún así me siguen afectando algunos casos más que nada los de niñas y adolescentes pero es que sí como dice ella de cualquier edad de cualquier complexión de cualquier todo todas podemos ser víctimas de feminicidio en este país desgraciadamente y lo que hago para que no no me afecte tanto es salirme a andar en bicicleta eso me ha ayudado un buen entonces porque sí de repente empiezo a tener pesadillas ¿no? pero sí saliendo a andar en bici ya se me pasa no es muy buen ahí sacas todo el estrés que saco el estrés todo el estrés que me genera el mapa bien si no hay alguna otra pregunta quisiera cerrar y agradecerles a ustedes por por su tiempo y por su trabajo y por todo lo que nos han dicho en esta sesión y también que todos nos quedáramos con la pregunta de pues qué nos dice nuestra propia geografía de nuestro cuerpo acerca de la geografía que hacemos a nivel a nivel colonia a nivel estatal y a nivel país y que también nos quedáramos con esta con la frase que nos dijo Angélica sobre que las inacciones también producen espacio y si nosotros no hacemos nada desde nuestra ciencia porque aquí hay chicos de comunicación de humanidades de socioterritoriales si nuestras inacciones no producen espacio entonces no estamos viviendo y no estamos ejecutando nuestra propia geografía del cuerpo y bueno quería hacer entrega de los reconocimientos a cada una este es el de Angélica este es el reconocimiento a María Salguero y el reconocimiento también a Adriana y a las geobrujas gracias a todos por venir el stand up empieza a las a las dos en el patio oriente nos vemos gracias a todos